Bueno chicos, estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo blog Este... Es un blog, no se como me haya salido, pero... Es un libro 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 Espero que les guste mucho Les guste mucho Porque es de tu vida Y ya... Perdón, mis cabellos están tan estupendo Y ya... Ya... Denle like Dejen sus comentarios acá abajo Y suscríbanse a mi canal Empezamos... El blog... Ya... Ya... No, no se! Ya... Ya man... Yo no he's jin什麼 No he demiges Que no, no he... Ya... Eli... Dia conmigo Ni... S Greenspan... Una conmigo Una monja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!